Si, suelo soñar, quien no Si, a veces me acomodo en un sillón Pensando en mi futuro y pensando si será mejor Pero mi mente reflexiona en cosas que pasaron Y de repente se vuelve realidad Las cosas que yo he soñado Pero siempre busco más pensando en llegar muy alto A veces me elevo y no siento mis pies sobre el asfalto Suelo soñar que soy un aviador Suelo soñar que mi mundo será mejor Pero doy un vistazo siempre al mundo verdadero Me cierro en mi cuarto, tomo mi pluma y cuaderno Y comienzo a escribir sobre mis metas y mis sueños Y me paso las horas escribiendo a lo que me aferro De mi vida yo soy el dueño y quiero dar más Yo sé que puedo Aunque a veces me confundo y mi mente se queda en shock Siempre doy un paso más este cabrón no da un stop Porque el tiempo no detiene y el mundo no deja de girar Yo sigo soñando y es que no lo puedo yo dejar Y hacer aunque a veces no puedo ver Y comienzo a decaer Me levanto de nuevo y yo nunca quiero perder Y dejar de hacer lo que me reconforta Pues si suelo soñar es cosa que no les importa Yo estoy bien con mi mente y mi forma de pensar Quisiera preguntar ¿Quién me lo podrá evitar? Suelo soñar que no existe la hipocresía Suelo soñar que de esta enfermedad no padecía Pero que puedo decir si es mi forma de vivir Con esto siento el sentir y así comienzo yo a existir Suelo soñar que los sueños se hacen realidad Algunos se transforman y otros se quedan ahí nomás Ahí nomás se quedan Y tú pensando estás Pero creo que las nubes no me dejan mirar Pararnos, callarnos y menos dejar de pensar En lo que me agrada Aunque solo sean sueños Y yo no realice nada Suelo soñar en alguien que me aprecia Y también suelo soñar en los que me desprecian Aprecio los lagos, aprecio nadar en lagos Aprecio mi libertad y a veces no porque la apago Pero nunca me apago aunque choque con un muro Y no dejo de decir mis sueños aunque queden mudo Y es que no dudo, a veces soy franco y duro Y este amor por el rap siempre ha sido mucho Yo lucho contra las adversidades No importa religiones, sexo ni tampoco las edades Porque para poder soñar se necesita imaginación Para mi esposa un beso, para Dios una oración